El programa que presentamos es un programa muy representativo de lo que fue la guitarra barroca en el siglo XVII. Interpretamos obras de Gaspar Sanz, Santiago de Murcia y Francisco Guerao, que fueron los tres guitarristas más importantes de ese siglo. Mientras que la música de Gaspar Sanz y la música de Santiago de Murcia es música brillante, viva, basada en danzas populares, la música de Guerao es toda elocuencia, contención. Casi no nos parece que haya pasado un siglo desde los últimos biobelistas del siglo XVI. Para esta música hay un eterno problema con los instrumentos de percusión y es que es un terreno muy resbaladizo porque no hay nada escrito, pero hay una gran cantidad de iconografía por la que se sabe que había un tipo de instrumento que se usaba en la época y siempre muy cercano, muy enraizado con la música popular, música tradicional. Pues conocí a Pedro en el grupo de Jordi Sagal, ahí coincidimos muchos músicos de muchos países, es un sitio donde se aprende mucho y Jordi nos pidió en varias ocasiones que interpretáramos piezas a dúo y cuando vimos enseguida que funcionaba, que realmente había feeling, que había mucha complicidad y quisimos disfrutar ese camino, probarlo y realmente ha sido una experiencia. Encontré a Xavi Díaz en el grupo de Jordi, especialmente en el Experion 20, porque todavía era 20 en aquella época y fue un grandísimo hallazgo la posibilidad de poder tocar juntos y además él descubrió rápidamente una muy buena comunicación, tanto musical como personal. Es una música que tiene mucha aceptación en todos los públicos, no importando edad, en nuestros conciertos hay gente más mayor, gente más joven, siempre es una música que entra muy fácilmente porque combina lo popular con lo culto, tenemos los ritmos vivos de las danzas españolas y de las danzas americanas del siglo XVII. Nuestro primer proyecto discográfico lo dedicamos al compositor Gaspar Sanz, compositor aragonés también del siglo XVII, y ahí vimos realmente que las danzas viven con la percusión, le da toda una dimensión que solo con la guitarra no habíamos llegado nunca. Realmente ha sido un acierto que nos juntáramos los dos y pudiéramos hacer este tipo de trabajo. Esta comunicación no solamente es importante para nosotros y necesaria, sino que también es muy importante para el público, porque esto se transmite, el público tiene oídos, tiene un cerebro, pero tiene una zona cerca del estómago, imagino, que es donde se sienten las emociones extramusicales. En nuestros conciertos no buscamos la perfección, sino la emoción.